La meditación Theta Healing nos llevará a un contacto con el gran el gran arquitecto del universo. Dios. Relájate. Entra en profundidad en tu yo interior y descubre el potencial que tienes y que debes disfrutar. Canaliza tus energías y sana todo tu cuerpo, dejándote llevar por tu yo interior, que es el que te habla en todo momento. Escúchalo y conéctate con la gran fuerza creadora y sanadora del universo. Relájate. Ponte cómodo. En una posición relajada, descansada, tanto en una silla como en un sofá o en una cama. En un lugar donde te sientas cómodo. Y comienza a relajar el cuerpo. Déjate llevar por la sintonía, por la música, por el sonido interior que te llega, por las vibraciones. Vamos a comenzar con una respiración profunda. Por la nariz. Inhalamos profundamente. y exhalamos por la boca lentamente. Nuevamente inhalamos por la nariz. Y lentamente exhalamos. Retiramos el aire por la boca. Una vez más, una respiración profunda. Inhalamos. Exhalamos. Ahora llevaremos toda nuestra atención al corazón. Vamos a imaginar que nuestro corazón es una gran fuente de luz. Donde brota mucha luz. Tomamos esa luz con nuestras manos. La envolvemos. Y dejamos que vaya penetrando desde el corazón a través de todas nuestras células por todo nuestro cuerpo en dirección descendente hacia la Tierra. Y notamos como esa luz comienza a bajar y a bajar y a extenderse por todo nuestro cuerpo. La imaginamos. La imaginamos. La sentimos. Reconforta nuestro cuerpo. Las rodillas. Las pantorrillas. Llegando a los pies. Y ahora imaginamos que esa energía sale de nuestros pies hacia la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Y se dirige como si fueran raíces. Grandes raíces. Quieriendo llegar al centro de la Tierra. Y en el centro de la Tierra está la Pachamama Gaia. Nos regala su más alta frecuencia de energía. Limpia y purificadora. Limpia y sanadora. Damos gracias. Y la subimos lentamente por esas raíces hacia arriba. Llega hasta la planta de nuestros pies. Entra por ellos. Entra y sigue sanando Nuestras células que estaban heridas ahí. Sigue hacia arriba. Verticalmente. Por las pantorrillas. Y sigue subiendo. Está caliente. La notamos. Muy caliente. Llega a las rodillas. La notamos. Sigue estando muy caliente. Y esa energía llega ahora a la cadera. Notamos su presencia. Una energía liberadora. Sutil. Limpia y cristalina. Energía brillante cargada de energía positiva. De sensaciones. Energía que limpiará todos nuestros chakras. Los va a alienar. Vamos a recibir, vamos a acumular y vamos a distribuir esa energía, el prana, esa energía vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Vamos a permitir que esa energía empiece a subir por nuestra columna vertebral. Y vamos a ir visualizando cada chakra. Y llega al primer chakra. El chakra raíz. El chakra base. El primero. Muladhara. Repite conmigo. Muladhara. Mentalmente. Muladhara. Imaginando esa flor de loto a tu imagen, con los colores que tú quieras, cómo se va abriendo. Se va llenando de energía el primer chakra. Rojo intenso. Limpiando lo negativo que hay en ese primer chakra. Y esa energía liberadora sigue subiendo. Llega el segundo, al segundo chakra, debajo del ombligo. En el sacro, de color naranja. Suadistana. Repite conmigo. Suadistana. Suadistana. Color naranja, flor de loto, se abre. Se limpia. Sana los órganos que hay ahí, alrededor. Y sigue subiendo. Llega al tercer chakra. Al plexo solar. Manipura. De color amarillo. Flor de loto amarilla y de los colores que quieras. Manipura. Limpia esos órganos. Repite conmigo. Manipura. 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 Y sigue subiendo. La energía de la Tierra, que nos está sanando, sigue subiendo por nuestros canales energéticos, por nuestra columna vertebral. Y sube un poco más. Y llega al chakra del corazón. Se abre y se expande. El chakra del corazón. Anahata. De color verde. Repite conmigo. Anahata. 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 Y se expande. Y esa energía liberadora, energía de la Tierra, sigue subiendo por tu columna vertebral. La estás notando. Toda tu columna está llena de energía. Y llega la garganta ahora. Y se abre y se expande. Visuda. Azul claro. De color azul claro. Y se abre y se expande. Elimina todo lo negativo que sale de tu boca. Todo lo que secunda tus palabras. Llena de azul claro es ese chakra. Y sigue subiendo. Estamos en el sexto chakra. En el tercer ojo. Agna. Agna. De color azul profundo. Y se abre y se expande. Agna. Repite conmigo. Agna. Agna. Y sigue subiendo esa energía liberadora y sanadora de la Tierra. Y llega el último, al de la coronilla, encima de tu cabeza, de color púrpura. Sajas rara. Repite. Sajas rara. Sajas rara. Se abre y se expande. Energía que está liberando de toda perturbación de sentimientos negativos y de pensamientos que no te ayudan a crecer para tu evolución personal, tu equilibrio interior y perfeccionamiento humano. En este momento todos los chakras están alineados, están abiertos, cargados de energía y estás ya en la coronilla. Ahora encima de tu cabeza vas a imaginar cómo hay una enorme esfera del color que tú quieras. Estás a salvo. Protegido dentro de esa esfera. Eres muy pequeñito. Muy seguro. Y esa esfera comenzará a elevarse. Imagina cómo se eleva y atraviesa el techo de donde te encuentras. Sale al exterior. Sube más y más. Y ves cómo atraviesa las nubes. Y esa esfera sigue subiendo más y más. Sales al espacio exterior y sigue subiendo. Al final, ves las estrellas, los planetas. Disfruta del viaje. Continúa subiendo. Continúa subiendo. Atraviesa una luz blanca. Ahora una luz oscura. Una oscura y otra blanca. Una blanca y otra oscura. Y sigue subiendo. Estás dentro de esa esfera. Subiendo. Hacia el infinito. Imagina que llegas a una sustancia gelatinosa. De color. Son los colores del arco iris. Están todos. Siente cómo son esos colores. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Más y más. Ahora llegas a una neblina rosa. Es la ley de la compasión. Siente cómo la atraviesas. Siente cómo entra dentro de ti toda la compasión del universo. Y siente cómo la atraviesas. Sigues elevándote más y más en tu burbuja, en tu esfera, donde estás protegido. A lo lejos vas a ver una ventana. Cargada de luz. Donde aparece y sale de ella una luz blanca. Blanca radiante. Dirígete hacia ella. Llegas a esa ventana. Sales de tu esfera. Y entras por la ventana. Y te fundes con esa energía. Con esa energía que encuentras ahí. Cálida. Cargada de sentimientos. De amor. De amor incondicional. Siente esa paz. Esa tranquilidad. Que ese séptimo plano te brinda. Estás fundiéndote con el gran Hacedor. Has pasado todos los planos de existencia. Todos. Estás con él. Puedes ir más adentro. Y fundirte mucho más. Entra sin miedo. Hace parte de ella. Hace parte de ella. Siente como esa energía penetra en todos los poros de tu cuerpo. Nótala. Eres parte de esa energía. Eres ya esa energía. Imagínate ahora un lago. Ahí mismo. Entra. Báñate. Y siente como todas esas gotas de agua. Toda esa energía exterior. Cómo se funden contigo en tus células. Nota. Nótala. Va bañando tus células. Va entrando en tu cuerpo interior. Y en la medida que va penetrando, te vas sintiendo más liviano. Te estás purificando. Disfruta de este baño. De luz y de agua. De agua y de luz. Nota esa paz. Esa tranquilidad de espíritu. Es maravillosa. Aquí podrás acudir cuando lo consideres. Estarás tranquilo y bien. Recordando el camino. Para estar con él. Para sanarte. Para cuidarte. Ahora vamos a salir por la ventana y vamos a comenzar a bajar rápidamente. y vamos a volver a nuestro cuerpo. Salimos por la ventana y entramos en nuestra esfera. y empezamos a bajar. Atravesamos la neblina rosa. Seguimos bajando. Atravesamos esa sustancia gelatinosa. Compasión. Nos cargamos de compasión nuevamente y seguimos bajando. Ahora atravesamos una franja blanca. Otra oscura. Otra blanca y otra oscura. Otra blanca y otra oscura. A lo lejos vemos el planeta Tierra. Entramos en él. Atravesamos las nubes. Bajamos. Atravesamos. El techo de nuestra casa, de donde estábamos. Vemos la coronilla de nuestra cabeza. Dejamos ahí la esfera y entramos dentro de nuestro cuerpo. Y con esa energía empezamos a descender hacia la Tierra. Corazón, caderas, pantorrilla, rodilla. Pies. Y con aquellas raíces que habíamos dejado, volvemos de nuevo al centro de la Tierra. Ahora Pachamama, Gaya, nos va a regalar su más alta frecuencia de energía. Y esa energía comenzará a subir nuevamente a nuestros chakras. Entrará por la planta de nuestros pies, poco a poco. Llegará de nuevo a nuestras pantorrillas, nuestras rodillas, la cadera. Observará los chakras, esas flores de loto que están totalmente limpias, equilibradas, sanadas. Desde Muladhara, Muladhara, Muladhara. Suadisana, 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 Suadisana. Manipura, Manipura, Manipura. Anahata, Anahata. Bijuda, Bijuda. Agna, Sagarrara, Sagarrara, Sagarrara. Sagarrara, Sagarrara. Ahora estás ya en la coronilla, en tu cabeza. Vuelve a tu corazón con la felicidad de haber encontrado paz interior. Sanación Amor incondicional Del que te has nutrido y has traído A tu tiempo y lentamente, poco a poco Podrás abrir los ojos Solo cuando tú quieras Lentamente, poco a poco Y habrás llegado a la plenitud de esta meditación guiada Mentalmente podrás utilizarla cuando quieras Y sin quererlo, te irás sanando lentamente Lo que debas curar Llenándote de amor incondicional Está hecho Está hecho Está hecho Gracias 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 por ver el video.